Muy buenas tardes a todos los presentes en sala, la Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual sobre el tema que abordaremos el día de hoy acerca de los alcances para la actualización de la programación de compromiso anual. La presente capacitación tiene por objetivo brindar los lineamientos aplicables a la actualización de la programación del compromiso anual dirigido a los pliegos de los gobiernos regionales. Ellos según en el marco de la Directiva de Ejecución Presupuestal 2023. Antes de iniciar esta capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, voy a dar la bienvenida a nuestro expositor, José Veraún Guerra, especialista en presupuesto público del Conectamento Unim. Bienvenido, José, adelante. Muy buenas tardes. Gracias, Charmary. Sí, hoy día vamos a tocar el tema de la programación del compromiso anual. Y revisaremos los principales aspectos que tenemos que tomar en cuenta para este dispositivo. Los ITES que vamos a tocar son la base legal, es decir, bajo qué dispositivos o marcos normativos está vigente, el tema de la programación del compromiso anual. La definición, qué es el PCA, los principios que están detrás del compromiso anual. El proceso que tiene la programación del compromiso anual. La determinación y la revisión de las solicitudes cuando ustedes realizan las solicitudes como gobiernos regionales. Qué es lo que toma en cuenta la DGPP para poder hacer la evaluación y darles el OK, el check para poder habilitar ese PCA. Los procedimientos para la actualización del PCA es así cuando ustedes hacen algún tipo de modificaciones dentro del sistema. Y también revisaremos algunos casos prácticos. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Entonces, ahora revisaremos la base legal. El tema de la programación del compromiso anual nace desde la directiva del DL 1440. Está enmarcada en los artículos 37.1 y 37.3, en los cuales nos establece los criterios de cuál es la aplicación de la programación del compromiso anual. Asimismo, lo encontrarán ya de manera mucho más explayada y mucho más específica por cada item en la directiva de ejecución presupuestal, que es la directiva número 05-2022-EF-5001. Es la directiva del 2023, en la cual se determina el procedimiento para la programación del compromiso anual, cuál es el marco conceptual y cuáles son los principios que están detrás de esto, los procedimientos de determinación y revisión del PCA y los procedimientos para la actualización de este mismo, que son los items justamente que vamos a tocar ahora. Siguiente. Entonces, revisemos un poco la definición de qué es la programación del compromiso anual. Esto lo van a encontrar en el artículo 6 de la directiva de ejecución presupuestal. Básicamente, es un instrumento de programación del gasto público al corto plazo. Cuando nos referimos al corto plazo, es pues dentro del año fiscal, por toda la fuente de financiamiento que pueda tener una entidad del sector público. Puede ser recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos determinados, operaciones oficiales de crédito, entre otras. Y permite compatibilizar la programación de la caja de ingresos con el gasto real y la capacidad de financiamiento para el año fiscal respectivo, en el marco de sus metas y en el marco de las reglas fiscales que estamos aplicando. Entonces, esta es una herramienta que nos permite controlar un poco el tema de la asignación financiera, es decir, la recaudación del Estado, con el gasto. Entonces, sirve básicamente para poder tener este marco regulatorio para no excedernos en algunos casos, como sucedió anteriormente en la ejecución del gasto, donde el gasto era mayor que los ingresos. Entonces, nos sirve como herramienta de política fiscal. Siguiente. Entonces, revisemos un poco los principios de la PSA. Acá hemos escogido unos principios que son determinantes para poder establecer los criterios de la programación del compromiso anual. Y como les mencionaba ya en la lámina anterior, uno de los principios fundamentales es la responsabilidad fiscal. Es decir, está ligado al tema de los gastos que se estima ejecutar en el año fiscal. Y de acuerdo a cómo se va mensualizando esta ejecución, mes a mes da un análisis financiero respecto a la concordancia de las reglas fiscales que tenemos planteadas como Estado y como Nación. Entonces, debe concordar la ejecución del gasto en base a los criterios establecidos tanto para la recaudación como para el gasto público. Asimismo, tiene que haber una consistencia con el ingreso y el gasto. Y esto debe sujetarse a los ingresos que se espera percibir. No se puede tener mayores gastos a los que nosotros podamos recaudar, ya que esto generaría un déficit entre la recaudación y el gasto. Lo que podría generar compromisos de deuda sin respaldo de pago. Por eso que tiene que haber una consistencia entre el ingreso y el gasto, que debe ser equilibrado. ¿Qué más nos permite esta programación? Nos permite tener una eficiencia y efectividad en el gasto público. Es decir, esta herramienta no es un tema delimitante, sino que busca darle una razón de eficiencia al gasto para no limitar la ejecución que ustedes puedan hacer a nivel de gobierno subnacional y poder ejecutar los recursos que ustedes tienen asignados en su presupuesto. Asimismo, esta herramienta de la programación del compromiso anual es una herramienta dinámica. Es decir, año a año buscamos el perfeccionamiento. Se van dando nuevos lineamientos dentro de la directiva de ejecución presupuestal para que sea más fácil su aplicación y ustedes puedan ejecutar los recursos que están asignados a sus presupuestos de manera eficiente. Y como les decía, ya en el último ítem de los principios, se busca perfeccionar, se evalúa anualmente la mejora de esta herramienta de la programación del compromiso anual buscando un perfeccionamiento continuo. Que eso lo pueden revisar ustedes ya en los lineamientos que vamos dando año a año en la directiva de ejecución presupuestal. Quienes determinan la programación del compromiso anual, pues es una entidad o es la Dirección General de Presupuesto Público y esta la determina en base a los índices que se manejan de responsabilidad fiscal. Entonces, en base a estos criterios es que se va determinando cuál es la asignación de programación de compromiso anual para cada entidad de nivel de gobierno. Y en este caso específico para los gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo es el proceso de toda esta programación del compromiso anual? Tiene un proceso que inicia con la determinación. Como les decía, quien determina cuánto va a ser los recursos que se van a poder ejecutar y distribuir de acuerdo al presupuesto que tiene asignado a cada nivel de gobierno es la Dirección General de Presupuesto Público. Cada entidad de gobierno, ya sea nacional, regional o local, tiene asignados un recurso de PSA o una programación de PSA de acuerdo a la asignación de su presupuesto. Entonces, al iniciar ya el año, la ejecución de cada año fiscal, cada entidad tiene ya asignado un porcentaje de ejecución de estos recursos, un porcentaje de ejecución de la programación del compromiso anual. Ahora, esta programación sufre también actualizaciones. No es que sea permanente o no es que esté grabada en una piedra, sino que va a poder sufrir actualizaciones de acuerdo a cómo se vaya manejando los recursos presupuestales que maneja el Estado. Y estas, por lo general, se van actualizando de manera trimestral, de acuerdo a cómo se van dando los dispositivos o las acciones que va regulando el Estado. ¿Qué más? Tiene una revisión también, que ya sería el item C en el punto C, que nos ajusta el monto de la programación del compromiso anual una vez concluido el trimestre. Al finalizar cada trimestre, se hace una evaluación de cómo va el comportamiento de la programación del compromiso anual. Y en base a lo que establecen los criterios indicados en el artículo 9 de la Ejecución Presupuestal, se van estableciendo ciertos ajustes y se van dando ciertos lineamientos para mejorar la programación del compromiso anual a nivel de gobiernos regionales y nacionales. Son los que tienen que establecer un criterio de gasto de acuerdo a la asignación que han ido recibiendo de presupuesto de manera anual. Siguiente, por favor. Bueno, ahora revisaremos un poco lo que es la determinación y la revisión de la programación del compromiso anual. Esto en el marco del artículo 8 de la Ejecución Presupuestaria. Donde la PSA se determina antes del inicio del año fiscal en base a la programación del presupuesto multianual que ustedes van realizando y en base a la asignación de recursos que están autorizados en la ley de presupuesto. Y la Dirección General del Presupuesto Público, como lo mencionamos ya en la línea anterior, va haciendo una revisión trimestral de la asignación del compromiso anual a nivel de cada gobierno y a nivel de cada piego. Esta es aprobada por resolución directoral a nivel de cada piego que se autoriza. ¿Cómo se establece la determinación de la PSA? Es una estimación de las transferencias que realizan los pliegos en base a una proyección de la ejecución de los gastos. Ustedes, como saben, la ejecución del presupuesto está basado en genéricas de gasto para personal, para bienes y servicios, para ejecución de bienes de capital, para proyectos de inversión, compra de maquinaria, etc. Entonces, en base a la proyección de ejecución que se va estimando en el transcurso del año, se hace la proyección de la ejecución de estos recursos. Y, asimismo, se determina la variación de la estimación de los ingresos previstos en el presupuesto de los pliegos. Hay casos en los que la recaudación no llega a cumplirse en base a lo proyectado y, por tanto, pues, algunas veces servirá como una herramienta de ajuste en la ejecución del gasto, porque no se va a liberar PSA si es que no existe la recaudación necesaria para poder respaldar la ejecución de esos recursos que están previstos en el gasto de los pliegos de gobierno nacional, regional o local. Entonces, es necesario hacer la revisión también de los ingresos previstos en el tesoro público. ¿Qué más? También se da una revisión de la PSA, es lo que también revisamos en la lámina anterior, en la cual la revisión tiene una... una temporalidad que es trimestral. Trimestralmente se hace la evaluación de cómo va la ejecución del compromiso, de la programación del compromiso anual. Y también se determina la evaluación en base al compromiso y el devengado de los pliegos. Entonces, ¿cuándo se hacen estas previsiones? Ustedes las pueden ver ahí en el cuadro. En el cuadro establece que la primera aprobación y revisión de la programación del compromiso anual fue dadamente una resolución electoral hasta el 10 de abril del 2023. Luego, fue para el 10 de julio del 2023, en el segundo trimestre. En el tercer trimestre, tendremos hasta el 10 de octubre del 2023. Y finalmente, en el cuarto trimestre, es ya por oficio de la Dirección General de Presupuesto Público, al finalizar el mes de enero del 2024, este aprobará la última evaluación y revisión del PSA 2023. Con eso, finalizando todo el tema de la programación y revisión de la PSA. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para la actualización del PSA? Hay varios factores que establecen la actualización de la programación del compromiso anual. Esos factores son los que ustedes ven en la lámina, que son el primero por emergencia. Ustedes vieron a principios de este año, tuvimos varias emergencias por el tema del fenómeno costero que tuvimos. ¿Dónde hubo transferencia de recursos para varias instituciones, sobre todo de la parte norte de nuestro país? Entonces, al autorizar la transferencia de estos recursos, ya sea por decreto urgencia o decreto supremo, estos recursos vienen también con su distribución o su asignación de la programación del compromiso anual. Entonces, es uno de los factores de variación de este indicador. ¿Qué más? Cuando tenemos pago de servicio de la deuda, y hay que hacer este tipo de asignaciones y modificaciones presupuestales en el caso de algunos gobiernos regionales, estos automáticamente también generan una mayor asignación o una modificación de la programación del compromiso anual para poder hacer frente al pago de la servicio de la deuda. Cuando tenemos también transferencias de la reserva de contingencia, que también es muy parecido al primer caso que mencionamos por declaratoria de emergencia, que se usan los recursos de la contingencia, de la reserva de contingencia, para poder atender algunos temas urgentes y de esa manera también se asignan los recursos que salgan de la reserva de contingencia con su respectiva programación del compromiso anual. Ya en el SIAF, en el módulo de gestión presupuestal, en el módulo de presupuesto, ya les viene asignado estos recursos de manera adicional junto con el dispositivo. ¿Qué más? Cuando hacemos transferencias financieras autorizadas en la ley de presupuesto, en el artículo 16 de la ley de presupuesto, y estas también ya de manera automática como están autorizadas en la ley de presupuesto del 2023, cuentan con su programación de compromiso anual para que el gobierno regional, por ejemplo, que es un caso continuo, que se da casi todos los años, hace transferencias financieras a los gobiernos locales, por ejemplo, para la ejecución de proyectos de inversión. Entonces, al momento de hacer la transferencia financiera de gobierno regional al gobierno local, esta va a contar también con su programación de compromiso anual. Y cuando ustedes, los gobiernos regionales, sobre todo las unidades ejecutoras de salud, reciben transferencias del SIS, estas también cuentan con la autorización, las transferencias financieras del SIS cuentan con la autorización del incremento de la programación del compromiso anual. Y aún más, cuando ustedes cuentan con saldos de balance de las transferencias financieras de los años anteriores, estas también automáticamente generarán su programación de compromiso anual para que ustedes puedan ejecutar esos recursos autorizados del SIS. Eso a nivel de unidades ejecutoras de salud. ¿Qué más? Las transferencias de partidas, cuando salen los dispositivos legales, ya sean leyes o decretos supremos, en las cuales se autorizan las transferencias de partidas, inclusive las que están establecidas en la ley de presupuesto, esta conlleva de su parte una modificación también del PSA. Es decir, del pliego nacional X al gobierno regional Y, también tendrá autorizada la reducción del marco para el pliego inicial y se asignará el PSA, el compromiso anual, para el gobierno regional. Esto en el marco de la autorización de la transferencia de partidas. Y, finalmente, la atención de sentencias judiciales en calidad de cosas juzgadas. Estas, también, por el marco y dispositivo que establece la directiva de ejecución presupuestal, reciben una asignación de la programación del compromiso anual para respetar el pago de estas sentencias judiciales ya en calidad de cosas juzgadas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuándo podrá ser actualizada la programación del compromiso anual? Cuando ustedes registren la solicitud en la Dirección General de Presupuesto Público y esta va a ser evaluada bajo los criterios para gastos corrientes, que son los primer párrafos que ustedes están viendo en la PPT. ¿Cuándo el pliego alcance en el primer trimestre un compromiso de anual de la programación superior al 60%? Es decir, una certificación del crédito presupuestario mayor al 60%. Y en el segundo trimestre deberá pasar ya al 70% para poder pasar la evaluación. En el tercer trimestre será del 80%, 80% o mayor al 80%. Y finalmente, en el último trimestre deberá ser mayor al 90% la certificación del crédito presupuestario. De esa manera, la Dirección General de Presupuesto Público podría autorizar una mayor asignación de la programación del compromiso anual, siempre y cuando se cumplan con estos indicadores o estos tramos de la certificación del crédito presupuestario. Entonces, por ejemplo, y esta es evaluada a nivel de toda la genérica 2.3. ¿Ya? Y cuando sea a nivel de gastos en la 2.6, que son la adquisición de activos no financieros, para los pliegos cuyo pía sea mayor a 500 millones de soles por toda fuente de financiamiento, la programación del compromiso anual debe ser la certificación del crédito presupuestario, es decir, el porcentaje que ustedes han llegado a certificar debería, para el primer trimestre debería ser mayor al 60%, para el segundo trimestre debería ser mayor al 70%, para el tercer trimestre debería ser mayor al 80%, y para el último trimestre, que es el cuarto trimestre, debería ser mayor al 90%. La certificación del crédito presupuestario en la adquisición de activos no financieros, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes podrían solicitar la actualización y el incremento en su programación del compromiso anual. Asimismo, ustedes deberán demostrar que ya no se pueden hacer más redistribuciones de su programación del compromiso anual. Para de esta manera la Dirección General del Presupuesto Público les puede asignar una mayor asignación de la programación del compromiso anual. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso de modificaciones internas, cuando los diferentes ciegos de los gobiernos regionales hagan modificaciones del compromiso anual, muchas veces ustedes lo que hacen es, para poder seguir ejecutando, van acomodando su programación del compromiso anual, tomando partidas o recursos de la programación de diferentes genéricas de gasto y de diferentes específicas. Entonces, cuando hablemos de modificaciones dentro del monto total autorizado, que incremente el monto de la programación del compromiso anual en gasto corriente y que reduzca el monto de la APSA en gastos de capital, en un monto similar, se debe tomar en cuenta que se evaluará la certificación del crédito presupuestario supere el 90% de su programación de compromiso anual dentro de la categoría del gasto corriente y se debe demostrar que no existe margen para hacer más redistribuciones entre las partidas de gasto corriente que ustedes cuentan dentro de la unidad ejecutora y dentro de su pliego. Para el caso de las modificaciones internas de la programación del compromiso anual que incluyen gastos de mantenimiento, el pliego, el pliego, es decir, el gobierno regional, deberá remitir vía oficio el sustento que acredite dicha solicitud sin perjuicio de la solicitud a través del sistema de administración financiera más conocido como CEAP. Entonces, mediante este sistema ustedes enviarán la solicitud para la respectiva evaluación que realizará la Dirección General del Presupuesto Público. Y cuando se trate de modificaciones internas de la programación del compromiso anual que incrementen el monto de la programación del compromiso en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y que éstas a su vez reduzcan el monto de la programación del compromiso anual en otra fuente de financiamiento en similar monto, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que se debe evaluar la certificación del crédito presupuestario supere el 90% de la PCA de la programación del compromiso anual en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, es decir, cuando ya estamos al tope de la ejecución de estos recursos mediante la programación del compromiso anual y se tiene que demostrar que no existen márgenes para una mayor redistribución del compromiso anual en esta fuente de financiamiento. Pues esos son los aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta para poder hacer estas solicitudes de incremento de la programación del compromiso anual a nivel de unidad ejecutora y a nivel de pliego del gobierno regional. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hacemos modificaciones internas de la programación del compromiso anual hay ítems o ítems que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo los pliegos de gobierno regional que son quienes autorizan estas modificaciones internas de la programación del compromiso anual. Lo primero que hay que hacer es evaluar el resto de las modificaciones internas de la programación del compromiso anual. El pliego debe verificar que la modificación cuente con el respectivo crédito presupuestario, es decir, que se cuente con los recursos necesarios para la ejecución de esos recursos que se están solicitando a nivel de la programación del compromiso anual. Y revisar, sobre todo, el marco normativo respecto a las modificaciones presupuestales que autorizan las modificaciones a nivel funcional programático para que cuenten con los recursos necesarios para poder dar respaldo a la programación del compromiso anual y su respectiva ejecución de los recursos que ustedes están modificando. Para efecto de la aplicación de las actualizaciones de la programación del compromiso anual, la DGPP los actualiza mediante el sistema CIAF de operaciones en línea y los montos que resulten de dicha aplicación con cargo al presupuesto institucional respectivo y sus modificatorios. Entonces, estos montos que se van actualizando de manera trimestral son considerados dentro de la resolución directorial que los autoriza de manera trimestral cuando ustedes lo soliciten o hagan las respectivas análisis o distribuciones que ustedes requieran para la ejecución de los recursos presupuestarios asignados a su entidad. Siguiente. Ahora pasamos ya a los casos prácticos cuando se dan diferentes acciones por parte de los pliegos o de las unidades ejecutoras de gobiernos regionales. El primer caso que veremos es sobre la modificación y autorización de la programación del compromiso anual. Entonces, tenemos el pliego presupuestal que es el gobierno regional Las Rocas y ha tenido un crédito suplementario autorizado por un decreto suplemo. La fuente de financiamiento es recursos ordinarios y el gerente de administración solicita al gerente de presupuesto del pliego la emisión de la certificación del crédito presupuestario para el pago de la autorización número 5 del proyecto X y Z y que no cuenta con el PCA respectivo. Entonces, nos vienen las siguientes preguntas. ¿Qué le corresponde hacer al jefe de presupuesto en relación a los recursos ordinarios autorizados según el decreto supremo para emitir la certificación del crédito presupuestario? En el segundo instancia, veremos si es posible que se pida una ampliación de PCA y explicaremos en qué casos la respuesta es positiva y en qué casos la respuesta es negativa. Siguiente, por favor. Entonces, el jefe de presupuesto, dado que tiene un dispositivo legal que autoriza una transferencia de recursos o una, ya sea por decreto supremo según lo que nos establece este ejemplo, lo que debe hacer primero es incorporar los recursos mediante una nota tipo 2 crédito suplementario en el CIAF operaciones en línea, registrará la nota de crédito presupuestario, establecerá cuál es el criterio o dispositivo legal que lo autoriza y de esta manera una vez registrado, ya registrado, autorizado y validado al tema del registro de la información, solicitará el incremento de la programación del compromiso anual para poder emitir la certificación de crédito presupuestario. Siguiente, por favor. Entonces, como ven ustedes, aquí ya en esta nota, en este gráfico que ustedes ven, en esta imagen, aquí el responsable, el área de presupuesto, ya registró la nota de crédito presupuestario, ya la autorizaron, ya la activaron y, por tanto, procede hacia el registro en el aplicativo de registro de notas presupuestarias, de notas de programación de compromiso anual en la solicitud de incremento de PCA. Y esto lo realizará mediante el dispositivo, mediante el aplicativo de Cianfro Operaciones en Línea y registrará su respectiva solicitud como lo ven en la imagen. Esta imagen está tomada en Cianfro Operaciones en Línea y, pues, grafica el momento del registro de la información, solicitando el incremento donde esta nota viajará a la Dirección General de Presupuesto Público para que el sectorista evalúe el dispositivo si fue autorizado o no y dé el visto bueno para su autorización en la programación, del incremento de la programación del compromiso anual. Siguiente, por favor. Entonces, en todas las preguntas que nos dimos al momento de iniciar este análisis, si es posible hacer el requerimiento del pliego del incremento de la programación del compromiso anual para financiar las actividades y acciones que estaban autorizadas dentro del decreto supremo. Entonces, en los casos en el escenario antes mencionado en la cual la actualización del PSA podría ser procedente solo en los casos en los cuales los niveles de certificación del crédito presupuestario respecto a la programación del compromiso anual a nivel de pliego sea mayor al 90% en dicha categoría del gasto corriente, ojo, la fuente de financiamiento no procedería. Esto ya es un análisis, acá hacemos un análisis ya de otro caso en particular, cuando la entidad, la unidad ejecutora o el pliego necesita ampliar su PSA y necesita más recursos para el gasto corriente para ejecutar los recursos que tienen, no sé, por saldo de balance, por mayor recaudación, de repente de recursos directamente recaudados, hay que evaluar si es que cumple el criterio establecido en el artículo 9 de la directiva de ejecución presupuestaria sobre el porcentaje de certificación de crédito presupuestario. En este caso nos menciona que debería tomarse en cuenta el porcentaje de ejecución establecido dentro de lo que estableció la directiva para poder autorizar una mayor asignación del compromiso, de la programación del compromiso anual. Siguiente, por favor. Ya hay un caso 2 sobre la modificación y actualización de la programación del compromiso anual. En una unidad ejecutora SOL se solicita la ampliación de su PSA debido a la incorporación de un saldo de balance. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en el caso de gobiernos regionales, ¿cuándo habrá incorporación de saldo de balance? cuando sea el rubro de recursos directamente recaudados o recursos determinados en el rubro 18 por las transferencias que ustedes algunas veces reciben por cumplimiento de indicadores y metas dentro de los indicadores que tienen de compromisos del FED. Entonces, podrían tener saldos de balance de ese tipo o tendrían, podrían también tener saldos de balance en el rubro 13 por el CIS, por las unidades ejecutoras de salud, por ejemplo. Entonces, en este caso, en específico, son recursos que son distintos a recursos ordinarios y estos recursos serán destinados al mantenimiento de su campos universitarios, ¿no? Esta unidad ejecutora es SOL. Entonces, la pregunta, ¿corresponde aprobar la modificación de la PCA? Es decir, ellos están solicitando una ampliación, un incremento de su programación de compromiso anual en casi 300 mil soles, ¿no? Como ven ustedes ahí en la imagen. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Corresponde autorizarle en el rubro 18 un incremento de la programación del compromiso anual? ¿Qué factores hay que evaluar? Entonces, veamos en la siguiente lámina que nos dice siguiente, por favor. Entonces, considerando la solicitud de ampliación corresponde a los gastos corrientes, como son gastos para el mantenimiento del campos universitario, lo que primero que tenemos que evaluar nosotros y racionalizar es de la siguiente manera. Al ser gastos corrientes, deberíamos evaluar los criterios establecidos dentro del artículo 9, exactamente el item 9.3 de la directiva de ejecución presupuestal y evaluar el cumplimiento y en qué momento del año estamos, ¿no? Si estamos en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre o ya estamos en el último trimestre del año. Supongamos que estamos ahora al tercer trimestre del año, por concluir ya el tercer trimestre del año, entonces, nos correspondería a evaluar y es que esta entidad cumple con haber generado el 80% de la certificación de todos sus recursos en gastos corrientes para poder autorizarle en la programación de compromiso adicional que está pidiendo esos 300.000 soles. Entonces, es lo primero que será evaluado por parte de la Dirección General de Presupuesto Público para poder autorizar la nota de incremento de PCA. Entonces, esto dependerá en qué momento del año nos encontramos, cuánto de certificación tenemos y en base a eso poder autorizarlo dependiendo de la evaluación y de la Dirección General de Presupuesto Público. Entonces, esto sería hasta aquí, Sherman League, respecto a la programación de compromiso anual y estoy a tu disposición. Bien, muchísimas gracias Josué por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo de mencionar nuevamente que para recibir el material del presente tema deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, continuamos con el bloque de preguntas. Por favor, adelante. Vamos con la primera consulta. ¿Qué es la programación de compromisos anual? Adelante, Josué. La programación de compromiso anual es un instrumento de la programación del gasto público de corto plazo como lo mencionamos por toda fuente de financiamiento y que permite compatibilizar la programación de la caja de ingresos que tiene el Estado y los gastos que va realizando las entidades de los diferentes niveles de gobierno. Para esta manera determinar la real capacidad de financiamiento para el año fiscal en el cual vamos ejecutando los recursos del Estado en el marco de las reglas fiscales establecidas en nuestro país. Gracias, Josué. Tenemos una siguiente consulta. ¿Cuáles son los principios que rigen la determinación, revisión y actualización de la PCA? Adelante. La determinación, revisión y actualización de la PCA tiene los siguientes principios. Lo primero es la responsabilidad fiscal. Tenemos que tomar en cuenta que la ejecución de nuestros recursos está en base a cuanto logremos recaudar como Estado y en base a eso poder ejecutar los presupuestos asignados a cada una de las entidades. Y la consistencia de ingresos y gastos que tenga cada uno de los niveles de gobierno. Básicamente esos son los principios en los cuales se basa. Bien, pasamos a una siguiente consulta. ¿Quiénes son los responsables de la ejecución de la PCA? Adelante, José. Los responsables de la ejecución del PCA son los titulares de cada pliego. En el caso específico que estamos hablando de los gobiernos regionales, pues serían los gobernadores, los responsables como autoridad máxima del pliego presupuestal. Estos deben asegurar que los gastos que tienen que ejecutar estén en concordancia con el cumplimiento de metas y reglas fiscales establecidas. Bien, tenemos una última consulta. ¿Qué información debe contener la PCA? Adelante, José. La PCA debe contener información sobre los compromisos del gasto que se espera realizar. Es decir, vamos proyectando, como el nombre mismo lo dice, programación del compromiso anual. Es una programación que vamos estimando y la ejecución que se espera realizar durante el año fiscal. Esto, por toda fuente de financiamiento y debe estar sujeta a los ingresos que se espera percibir en el correspondiente año en el cual vamos ejecutando los recursos, que en este caso sería el año 2023. Entonces, creo que no hay más preguntas, Shemarie. Entonces, yo me despido. Muchas gracias a ustedes por su participación en este webinar y estaremos viéndonos en una próxima vez que organice la Dirección General de Presupuesto Público algún tipo de evento o webinar de acuerdo a los criterios que establezca la Dirección General. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Josué, por tu participación y dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. De esta manera culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta en el tema realizado el día de hoy o en materia presupuestaria, pueden comunicarse con nuestros sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede ConectaMes más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento así como en nuestra página web. También comentarles que el video de todas las capacitaciones desarrolladas por la Dirección General de Presupuesto Público hasta la fecha los pueden encontrar en nuestra página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos, agradecemos su participación hasta una siguiente oportunidad. Gracias.